hola amigos hoy quiero hablarles de los gorgonopsidos y dedicarle este vídeo a diego cr que me pidió que me refiriera al tema las marcas de mordeduras en forma de huellas dejadas en los huesos por los dientes de los carroñeros o de los depredadores no son nada infrecuentes en el registro fósil estas marcas son a veces muy grandes lo que demuestran es que los carnívoros del pasado igual que sus equivalentes modernos solían comer carne pero de vez en cuando un nuevo hallazgo abre nuevas posibilidades en este caso se encuentra un hallazgo muy raro la primera marca de mordida curada y un diente incrustado en el hocico de un gorgonopsido del pérmico medio los gorgonopsidos eran un grupo de feroces depredadores con dientes de sable que vagaron por áfrica entre 265 y 250 millones de años atrás estos terápsidos no mamíferos forman parte del estirpe ancestral que finalmente evolucionó hacia los mamíferos y dio lugar a los mamíferos modernos el fósil al que me estoy refiriendo fue redescubierto recientemente en la colección del museo de historia natural y ciclo en ciudad del cabo el pequeño hocico parcial fue encontrado originariamente en la década de 1940 por un famoso paleontólogo sudafricano en este fósil la mordedura se había curado dejando una cicatriz o un callo como el hueso tarda varias semanas en sanar el hueso curado nos dice que este gorgonopsido sobrevivió al ataque de otro depredador por lo tanto parece que el mordedor perdió el diente durante el ataque y el hueso curado se desarrolló alrededor del diente durante algunas semanas antes de que el animal muriera encontrar un diente fósil incrustado en el hueso siempre es una gran noticia para los paleontólogos ya que es la puerta de entrada a una comprensión del comportamiento de los animales extintos que de otra manera estaría fuera de su alcance por ejemplo se puede demostrar que el mordedor tenía la capacidad de aplastar o de perforar huesos los paleontólogos han utilizado dientes fósiles incrustados en estos callos para demostrar que una especie carnívora había mordido a una presa viva y que la presa se le escapó esto demuestra que el carnívoro no era carroñero sino que cazaba de esta manera en el año 2013 los paleontólogos estadounidenses lograron demostrar que el tiranosaurio no era carroñero o por lo menos no solamente carroñero contrariamente a la creencia popular de esa época antes de esta investigación no se había encontrado ningún diente fósil incrustado en terápsidos se desarrollaron dos hipótesis sobre lo que ocurrió aquí una que fuera un ataque fallido muy probablemente de otra especie carnívora o segunda posibilidad que fuera hecho por otro gorgonóxido durante alguna forma de mordedura social para probar la hipótesis de la depredación se comparó el diente incrustado con los de otros animales que vivían en ese momento concluyeron que aunque no se podía descartar la hipótesis de la señalización social era más probable si esta hipótesis era correcta los terápsidos luchaban entre sí durante combates esta práctica de mordedura social donde los machos pelean por el territorio el dominio y el acceso a las parejas se ha planteado durante mucho tiempo como una hipótesis en nuestros ancestros en los ancestros de los mamíferos pero faltaban pruebas estos hallazgos podrían llenar un vacío importante en nuestro conocimiento del inicio del comportamiento social en el linaje que finalmente da lugar a los mamíferos muestra que las interacciones sociales no eran un fenómeno nuevo que evolucionó con los mamíferos más inteligentes sino que ya estaba desarrollada en nuestros antepasados de cerebro pequeño también sugiere que tal vez hayamos pasado por alto marcas de mordeduras en terápsidos durante más de un siglo encontrar la punta del diente incrustado en el hocico de un gorgonóxido rodeado por un callo distintivo de hueso curado fue desconcertante los gorgonóxidos eran ellos mismos depredadores por lo tanto es poco probable que fueran presas el diente incrustado implicaba que este gorgonóxido fue atacado por un súper depredador más grande los científicos concluyeron que la respuesta era no porque el diente incrustado no era significativamente más grande que los dientes del propio gorgonóxido entonces el mordedor probablemente era un animal de un tamaño similar también se preguntaron si de pronto un herbívoro que lucha por su vida podría haber perdido un diente en la batalla contra el gorgonóxido esto también fue excluido ya que el diente incrustado mostraba un borde afilado que cortaba carne lo que significaba que su dueño era evidentemente un carnívoro y no un herbívoro en última instancia el secreto de la identidad del atacante no está en el diente sino en el callo esto indicó que el gorgonóxido sobrevivió al ataque y que probablemente la mordedura no tenía la intención de ser letal al comprender esto queda claro que no era una situación de un depredador contra una presa sino de una mordedura social el atacante era otro gorgonóxido en las especies modernas las peleas entre machos por el territorio el dominio y el acceso a la pareja son comunes la mayoría de estas veces las competiciones no son letales porque son rituales y tienen más que ver con la exhibición que con la agresión física el objetivo es desanimar al oponente en lugar de matarlo morder la cara de un oponente es a menudo una forma efectiva de ganar ventaja y de hecho se ha informado de numerosas especies que se muerden la cara notablemente también se ha informado evidencia de mordeduras de cara en otros animales con caninos en forma de sable como los conocidos tigres con dientes de sable esta investigación sugiere que el comportamiento de mordedura social se originó entre los ancestros de los mamíferos hace unos 260 millones de años es un paso emocionante para comprender nuestros comportamientos ancestrales y los de otros mamíferos les cuento que los gorgonóxidos fueron los mayores carnívoros del pérmico superior por ejemplo y nos transevia tenía el tamaño de un oso grande con un cráneo de unos 45 centímetros de largo y colmillos dientes de sable de 12 centímetros de largo probablemente no desarrollaron un pelaje completo si tenían bigotes escamas o la piel desnuda es desconocido podrían también haber tenido una combinación de todos estos como algunos mamíferos modernos bueno amigos si les gustó la información que les traje hoy los espero otro día y mientras tanto cuídense mucho